bienvenidos humanos y humanas a su canal matehualos hoy les traigo un vídeo acerca de el danzón en el pueblo un parque en el centro de matehuala donde un grupo de jubilados a maestros algunos otros no sabría decirles si necesito entrevistar al encargado se juntan por la tarde noche con un sonido un encargado el profe octavio y juntos llevan a cabo estos bailables que son un danzón canciones de ayer y hoy que bailan ahí junto con las personas y los invitan a bailar ellos en ocasiones están en la plaza de armas pero esta vez estaban aquí en el pueblo así que si tienes la suerte de verlos y luego de ver algunas de sus coreografías te puede tocar que vayas a bailar con ellos bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de glútenes se consume sentado y se pasa de lado con ustedes matehuala los en la gente del público sí y y y y y y Voy a ponerlos en contexto y darle algunos datos acerca de este grupo de danzón de maestros jubilados y algunos aficionados del propio Octavio. Este grupo se ponía antes en la plaza de armas donde estaba el kiosco, ponen su sonido que lo pueden apreciar ahí por la parte de atrás en el kiosco, ponían a todo volumen y empezaban con esta demostración clase de danzón. El profe Octavio con su micrófono les invitaba a la gente para que observen todas las coreografías que ellos tienen, después de un tiempo ellos mismos te dicen Si gustas puedes bailar aquí con las muchachonas o si no gustas nada más integrarte a seguir la coreografía, tú puedes elegir. Entonces, pues por falta de apoyo a veces de gobierno o a veces que no le quieren invertir a la cultura o en tiempo, actividades para nuestros jubilados Pues ahorita tienen una pequeña disputa ahí con el profe, hay otro profe que fundó su grupo de danzón, el profe Chuy Todo el mundo lo conoce por los videos que también hace Matehuala. No es la competencia, yo nada más digo que también hace videos. Y entonces creo que ese día le ganaron el espacio allá en la plaza de armas. Entonces él se vino para acá y pues quiere demostrarles a la presidencia, supongo que a los que apoyan la cultura, Que pues aquí en el pueblo también se puede dar a conocer este tipo de actividades, porque mientras estaba la coreografía En contadas ocasiones nos repetía que apoyaran, que le gustaría ver más gente que conozca estos eventos O al menos este grupo de personas que tratan de esparcirse, divertirse, pasar un rato agradable con toda la demás gente Y pues estos videos espero que ayude a difundir el mensaje que el profe Octavio quiere Entonces aquí les muestro un poco del danzón y de las coreografías que nos muestran aquí en el pueblo En esta ocasión estuvieron, se ponen solo los domingos, más o menos era alrededor de las 7, 7 pasadas de la noche Y se quedan ahí un ratito, creo que una hora, una hora y media, mostrando les digo sus diferentes bailes con toda la gente Así que si eres gustoso de participar en esta actividad, puedes ir, llevar a tus niños Si se fijan por la parte de la izquierda ahí de la pantalla había una señora con sus dos hijas Entonces esas no eran parte del grupo, sino que se integraron con las bailarinas Y ahí estaban tratando de seguir la coreografía Entonces pues es algo familiar, es algo que a lo mejor las generaciones nuevas no conocen Y pues es música bonita, creo que ahí se iba juntando un poco a poco la gente Ahí atrás está un personaje de Matehuala, el morenazo del pollo Kiki No lo conozco, pero bueno, a lo mejor ya después le hago una entrevista porque tiene un negocio ahí de pollo frito No tiene nada que ver, pero bueno, lo platico nada más Ya con más tiempo y calma le haré una entrevista al profe Octavio para que me cuente la historia de este grupo Desde cuando empezó, si han ido a algunos concursos, aunque lo que me cuenta la gente es que tiene muchos años el profe Octavio Yendo a concursos de magisteriales por parte de los jubilados del Issste Y pues es un promotor de la cultura ahí en Matehuala en este tipo de actividades con el danzón Entonces, espero que te haya gustado este video Si conoces alguna otra actividad que se realiza en Matehuala Y que tal vez ocupe algo más de difusión Pues con gusto iremos a grabarlo, a conocerlo y a hacerles una entrevista Déjamelo en los comentarios y con gusto los voy a leer No me queda nada más que decirte que nos vemos Matehuala Recuerda que esta es mi opinión, solo falta la tuya Good luck Good luck Good luck Good luck Good luck